En realidad desde hace ya algunas semanas, si no un mes, hemos comenzado a tener algunas relaciones institucionales con distintos decanos y en esta intención también era la idea de juntarnos con la rectora y aceptarle nuestra plataforma de buen gobierno, donde uno de los puntos centrales tiene que ver con la articulación universidad-municipalidad a partir de la necesidad de crear una Secretaría de Ciencia e Innovación Tecnológica. Y en esta Secretaría, ¿cuáles serían los aspectos principales que abordarían dentro de las políticas públicas relacionadas con la educación universitaria o con la educación pública en general? En principio acercar y vincular el conocimiento producido en nuestra universidad también con el sector privado, pero la importancia también del conocimiento producido en nuestra universidad para comprender las problemáticas locales. Y sobre todo en un contexto muy particular donde también hay una operación muy fuerte en términos de financiamiento y de prestigio de las universidades. Por eso desde Viva Río Cuarto consideramos central ponerlo en la plataforma de buen gobierno en el primer punto, la importancia de articular y defender nuestra universidad pública. Y en realidad todos los otros aspectos que tienen que ver con la comunidad, con los ciudadanos de la comunidad río cuartense, ¿cómo estarían atravesados en esta plataforma? Bueno, hay diferentes ejes, por ejemplo el tema del deporte, el tema de la educación, el tema de la salud. Bueno, aquí hay conocimientos producidos en nuestra universidad que son estratégicos en cada una de las facultades, en cada una de las disciplinas y por eso creemos que es clave la articulación entre la universidad y la municipalidad. Además hay un vínculo histórico, la identidad de Río Cuarto no puede pensarse en ausencia de la universidad, por eso también la importancia de defenderlo y ponerlo en agenda. Finalmente una reflexión acerca de cómo ve la realidad, digamos, en las administraciones anteriores de los gobiernos que han venido sucediéndose en la ciudad de Río Cuarto. Nosotros creemos que hay una ausencia en general y un déficit histórico en materia de articulación fuerte entre el municipio y la universidad. Por supuesto ha habido acciones de interrelación y algunas acciones concretas, pero nosotros creemos que hay espacio para fortalecerlo y sobre todo pensando en el desarrollo estratégico de Río Cuarto en un programa de largo alcance que nos permita transitar un esquema de desarrollo, siempre decimos, con crecimiento económico, con integración social y por supuesto con cuidado ambiental. Es allí donde insistimos, la articulación con el conocimiento producido en nuestra Casa de Altos Estudios es un insumo clave.